Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos preparados, estamos listos para arrancar ahorita en este tiempo devocional. Así es que les damos la bienvenida a todos aquellos que quisieran conectarse. Pues vamos a empezar ahorita. Que Dios les bendiga, que sea un jueves productivo, que sea un jueves lleno de bendición para ti. Y queremos empezar con una oración. ¿Les parece? Muy bien. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de un día más de vida. Gracias, Señor, que podamos alabarte. Así como los pajaritos, Señor, allá afuera en el campo te cantan y te alaban a ti también, Señor. Así nosotros, Señor, en este día alzamos nuestras voces para darte gracias y para alabarte y glorificarte en este día. Señor, recibe la gloria y recibe la honra por lo que en este día, Señor, te vamos a ofrecer. Te vamos a ofrecer nuestros cantos y nuestra adoración a ti. Y, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ilumina y nos fortalece y nos da esperanza. Muchísimas gracias, Padre. Oramos por todos los que están conectándose o van a conectarse hoy en este momento, en este rato, Señor. Oramos que los bendigas. Oramos, Señor, que tú plantes tu palabra en el corazón de nosotros y cada uno de los que están conectados. Señor, oramos también por los que están ahorita enfermos, especialmente, Señor, aquellos que están luchando con enfermedad ahorita mismo en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que tú los bendigas, que tú los bendigas. Oramos, Señor, que hagas milagros y que toques, Señor, la necesidad de todos aquellos, Señor, que están pasando ahorita por situaciones difíciles, Señor. Tócalos, Señor. Y, Padre, en este día, Señor, nos unimos para exaltarte a ti y para darte toda la gloria. Señor, bendice a los doctores, bendice a los médicos, a las enfermeras, todos aquellos que están, Señor, sirviendo en clínicas, en hospitales, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Levantamos a ti al Pastor Hugh, Señor, de allá de la iglesia donde va Sandy, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor, para que sigas obrando, Señor, para una arteria nueva para su corazón, Señor. Le van a hacer ese catete, Señor, este lunes, Señor. Oramos, Señor, que todos marchen bien, perfectamente bien, para que quede nuevo en su corazón. Y siga adelante, Señor, en el ministerio que le has dado, Señor, de pastorear la iglesia allá, Señor. Así es. En el nombre de Jesús. Y también oramos por Evita, Señor. Siga haciendo la obra, Señor. Gracias, Señor, que le estás poniendo el médico, que la va a ver, Señor. Obra en todo, mi señora, en sanidad, en milagro, Señor, y todo el proceso que va a llevar, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, para que ella pueda, Señor, ser sanada por ti, Señor, libre y pueda seguirte sirviendo. Oramos también por lo de Carlos, Señor. Por Carlos, Señor, que, Señor, lo sanes de esa infección. Lo sanes de esa infección, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Lo ponemos delante de ti. Ellos quieren y tienen el deseo de seguirte sirviendo, Señor, fielmente, como lo han hecho hasta ahorita, Señor. Y él pueda, Señor, seguir, Señor, sirviéndote. En el nombre de Jesús, oramos por su sanidad, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Pues, gracias a Dios. Vamos a arrancar entonces. Ven, Señor, Jesús. Ven, Señor, Jesús. Te esperamos, Señor, Jesús. Te esperamos, Jesús. Te esperamos a ti, Jesús. Confiamos, Señor. Ponemos nuestra dependencia en ti, Señor. En ti, Dios. Recibe, Señor, Jesucristo. Alabanza y recibe oración. Ven, Señor, Jesús. gloria a Dios alabamos Señor Jesús alabamos Señor Jesús oh 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 santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo santo, santo, santo gracias Jesús amado salvado amado redentor tuya Señor Jesús gracias Jesús te oramos Jesucristo oh Jesús bendito te oramos a ti Dios bendito, bendito sea Señor estamos unidos Señor a tu corazón Señor, Señor sé que tú nos amas Señor y en este día venimos a ti Señor necesitamos Señor que nos abraces bajo la cobertura de tu amor Jesús bendecimos tu nombre Señor te exaltamos oh Señor Dios todopoderoso recibe Señor recibe Señor la gloria y recibe la alabanza y el honor bendito 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 gracias gracias Señor Dios Señor 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 es por nosotros ¿qué es con nosotros? amén 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 el que no es catimonia a su propio hijo así es gracias sino que lo entregó por todos nosotros gracias Señor Jesús por haber mandado a tu hijo Dios es el que justifica el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros gracias Jesús que nos separará del nombre de Cristo no hay nada que nos pueda separar o angustia o persecución o desnudez o peligro no hay nada Señor que nos pueda separar de ti Dios antes en todas estas cosas somos más que vencedores la mayoría de aquel que nos ama recibe esta palabra tu palabra bendita que ya has acabado Señor por medio de aquel que te ha dado por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni protestantes ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo aleluya Señor Jesús muchas gracias Señor muchas gracias Señor muchas gracias mi Dios por amarnos por amarnos Señor venimos a ti Señor gracias Señor venimos a ti Señor mi único Dios mi único Dios mi único mi único Señor amado Señor amado Señor amado Redentor amado Redentor Señor de señores Señor de señores eres eres tu Señor derramaste tu vasco amor de amor sobre mi vida así es así es me sanaste con tu miel sí Señor derramaste tu vasco de amor gracias gracias mi único me sanaste con tu miel y yo cantaré con un corazón agradecido porque tú sanaste mi de Dios así es Señor tú me sanaste y me restauraste tomaste mi vida de tus manos de amor tú me libraste y me rescataste porque tú me amaste está lo sumo en la cruz Jesús amado Jesús amado Señor Señor Jesús con esa creciosa en su esposa gracias Jesús no podemos decir pase a la Señor por agradecidos estamos Jesús porque no merecimos Señor no merecimos me rompaste tu bálsamo de amor sobre mi vida me sanaste con tu bien me rompaste tu bálsamo sobre mi vida me sanaste con tu bien me sanaste con tu bien Señor yo gracias Señor por habernos sanado por habernos rescatado por habernos llenado con tu bien Señor gracias Jesús gracias Señor gracias Jesús Señor tú eres el refugio de nuestro corazón así es Señor ¿a quién iremos Señor? tu palabra dice ¿a quién iremos? gracias Señor aunque ande en valle de sombra de muerte amén no temeré mal así es porque tú estás conmigo tú estás Señor con nosotros tú vas y tú callados me infunden aliento sí Señor tú preparas mi sangre de la terapia en la presencia de mis angustiadores así es Señor 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 yo te regreso yo te regreso Señor yo te regreso Señor amado Señor, gracias te damos Señor, por tu restauración, gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, mi Dios, mi Dios. Gracias, 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 gracias Y yo cantaré Con un corazón agradecido Sanaste a mi interior Así es, Señor Gracias, Señor, gracias, Dios Le damos gracias a Dios Porque Dios es bueno Su misericordia es para siempre Y en este día Estamos contentos que estés Unido con nosotros En este tiempo de Oración Y de alabanza y de adoración a Dios Estamos Sumamente Abrumados por el amor Manifestado De Dios En Jesucristo Que vino aquí a la tierra Y entregó su vida Para que nosotros pudiéramos Ser reconciliados con el Padre Así es que Por eso le damos gracias Vamos a la palabra de Dios Y vamos a tener nuestra reflexión Francamente uno no quisiera Parar de adorar A Dios Porque es un momento muy especial De intimidad En la cual Nosotros Lo disfrutamos mucho Es importante Es importante que nosotros Tengamos comunión Con Dios Es importante que nosotros Disfrutemos De esa comunión Con Dios Porque es la fuerza Y la fortaleza De nuestras vidas Así es que Dios Les bendiga En este día Daniel Dios te bendiga Asalia Dios te bendiga Qué bueno que están conectados Vamos a hacer la lectura De la Biblia Y si tú tienes tu Biblia Por ahí O tienes tu celular O tienes tu tablet Vamos a Leer lo que dice La Biblia Aquí El tema De este Día Viene de Hebreos Capítulo 10 Versos del 11 Al 12 Entonces Obviamente yo leo La lectura Del librito Pero Generalmente ya Traigo El tema En mi Corazón Y en mi cabeza Para compartírselos Directamente Y Entonces Estaba leyendo yo En la narración La historia Que da En cada reflexión Y Aquí Bueno vamos a Vamos a leerla Aquí Vamos a esta ocasión Vamos a leerla Los que Puedan hacerlo Y tengan su librito De reflexiones De día Cada día Dice la escritura O mejor dicho Dice la 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 historia Dice Acaban de Repavimentar Este camino Pensé Cuando Los autos Frenaban Y ahora Lo están Rompiendo Otra vez Entonces Me pregunté ¿Por qué Nunca terminan De construir Caminos? Es decir Nunca vi Un cartel Que anunciara La empresa De pavimentación Ha finalizado Por favor Disfrute Este camino Perfecto Pero algo Similar Sucede En Mi vida Espiritual Cuando Puse mi Fe en Cristo Imaginaba Alcanzar Un estado De madurez Cuando Tendría Todas Las Respuestas Cuando Estuviera Suavemente Pavimentado Entre comillas Dice Treinta años Después Confieso Que todavía Estoy en Construcción Tal vez Los caminos Con baches Eternos Por donde Transito Nunca parezco Estar Finalizado A veces Me produce La misma Frustración Pero Hebreos Diez Catorce Contiene Una promesa Asombrosa Porque Con una Sola Ofrenda Hizo Perfectos Para siempre A los Santificados La obra De Jesús En la Cruz Ya nos Salvó Completamente Perfectamente A los Ojos De Dios Estamos Completos Y Finalizados Pero La paradoja Es que Mientras Estamos Aquí En la Tierra Ese Proceso Aún No Ha Terminado Y Seguimos Siendo Transformados A la Imagen De Cristo Santificados Un Día Veremos A Jesús Cara A cara Y Seremos Como Él Pero Hasta Ese Día Glorioso Seguimos En Construcción Muy Bien Muy Bien Entonces Aquí en la Historia En la Narración En la Historia De esta Narración De este Día Habla Como Esta Persona Verdad Se Asombra Porque Las Calles En Un Pueblo En Una Ciudadunca Terminan De Componer Los Caminos Averiados Con Baches Y Agujeros En 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 El Pavimento Y Dice Que Su Vida Espiritual Tal Parece Que Se Parece A Precisamente Algo Así Como Un Camino O Calles O Caminos Que Nunca Parecen Terminarse Que Siempre Están Trabajando En Reparar Esos Baches Y Entonces De Alguna Manera Él Hacía El Análisis Y Estaba Meditando Él Que Así Es Nuestra Vida O Sea Que Nuestra Vida Al Parecer Nunca Termina De Estar Siendo Reconstruida Nunca Termina De Estar Siendo Restaurada Y Entonces Hay Algo Que Nosotros Necesitamos Realmente Darnos Cuenta Y Saber Que Nuestra Vida Mientras Estemos Aquí En Esta Tierra Vamos Estar Siendo Como Una Obra En Construcción Nunca Se Acaba Las 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 Áreas De Nuestra Vida Donde Dios Está Trabajando Está Obrando En Nosotros Y Entonces Es Importante Que Nosotros No Nos Frustremos Porque A veces Pensamos Bueno Parece Ser Que Yo Nunca Cambio En Mi Vida Parece Ser Que Estoy Dándole Vuelta Siempre Y Parece Ser Que No Avanzo En Mi Vida Parece Ser Que No Maduro Y Entonces Nos Frustramos Pero La Realidad De Las Cosas Es Que Dios Está Obrando Nuestra Vida Y Y Vamos Vamos Entender Que Somos Un Camino En Construcción Una Calle En Construcción Somos Una Obra En Construcción Así Es Que Ánimo Porque El Señor Todavía No Acabado El Señor No Acabado Con Nosotros Amos Bless You Pastor Gary God Bless You God Bless You It's Good To Have You Connected With Us For A Little Bit I Wish You Would I Wish You Could Understand Spanish But It's All Right As Soon As We Get Back We're Going To Start Back Those Classes So That People Can Learn Así Es Que Amados Hermanos Estamos Muy Emocionados Vamos A Ir A La Escritura Entonces Ahora Es De Hebreos Capítulo Diez Vamos A Empezar Del Versículo Once Y Hasta El Versículo Dieciocho Y Dice Aquí Hebreos Diez Verso Once Y Ciertamente Todo Sacerdote Está Día Tras Día Si Ustedes Subrayan O Su Biblia O Le Ponen Alguna Especie De Color Para Este Resaltar Ciertos Versos Pues Es Bueno Hacerlo Y Dice En el Once Ciertamente Todo sacerdote Está Día Tras Día Ministrando O sea En el Antiguo Testamento El Sumo Sacerdote Tenía Tenía Que Estar Ahí Todos Los Días Todos Los Días Ofreciendo Dando Ofrendas A Dios Precisamente Por El Pueblo Se Entendía Que El Pueblo Era Un Pueblo Inclinado Al Mal Un Pueblo Inclinado A La Desobediencia A Resistencia El Pecado Etc Entonces El Sacerdote Tenía Que Estar Reconciliando Ofreciendo Y Dando Ofrendas Para Que Dios Se Agradara Del Pueblo De Israel Pero Tenía Que Estar Todos Los Días Porque Así Es Como Dice El Verso 11 Todo Sacerdote Está Día Tras Día Ministrando Y Ofreciendo Muchas Veces Los Mismos Sacrificios O sea Todos Los Días Era Lo Mismo Los Mismos Sacrificios Dice Que Nunca Pueden Quitar Los Pecados Ok Entonces Ese Sistema Sacrificial Que Tenía El Pueblo De Israel Nunca Podía Quitar Los Pecados De Desobediencia Del Pueblo De Israel Así Como Esos Baches Que Nunca Terminan De Ser Reparados Aquellas Calles Que Mientras Se Compone Una Parte Ya Está Averiándose Y Descomponiéndose Otra Parte Es Una Obra En Construcción Entonces Así Son Nuestras Vidas También A veces Pero Bueno Ahorita Vamos a Entender El Contexto De La De La Lectura De Hoy Dice Dice Cristo Habiendo Ofrecido Una Vez Para Siempre Un Solo Sacrificio Por Los Pecados Se Ha Sentado En La Diestra De Dios O sea Los Sacerdotes Del Antiguo Testamento Hacían Sacrificios Todos Los Días Todos Los Días Los Mismos Sacrificios Para Reconciliar Al Pueblo De Israel Con Dios Pero Aquí Dice La Biblia En El Verso 12 Que Jesús Hizo Solamente Un Sacrificio Y Se Ofreció Ese Sacrificio Para Siempre O sea Que Nada Más Lo Lo Hizo Una Vez Y Eso Ya Se Acabó Y Eso Es Historia Entonces Ya Nos Liberó Cortó De Nosotros Las Cadenas Que Nos Tenían Esclavizados Precisamente El Pecado Pero Entonces Aquí El Detalle O Lo Interesante Es Que Los Sacerdotes De Antiguo Testamento Lo Hacían Todos Los Días Y Cristo Vino Y Lo Hizo Una Sola Vez Y Para Siempre En el verso 13 En el verso 13 Dice De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda dice hizo perfectos para siempre a los santificados o sea solamente por medio de la ofrenda de su vida en la cruz del calvario nos reconcilió a todos una vez y para siempre y no significa eso que nos hizo ya para que estamos perfectos no todavía tenemos inconsistencias tenemos deficiencias en nuestra vida pero nuestra vida ha sido liberada en el sentido de que ya no estamos esclavizados al pecado ahora podemos nosotros vamos a decir caminar en la libertad de los hijos de dios podemos obedecer a dios podemos servirle a dios etc entonces en el capítulo en el verso 15 dice y nos atestigua lo mismo el espíritu santo el espíritu santo es un testigo dice porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré esto es algo que el señor jesús ha hecho a través de su sacrificio en la cruz por nosotros él ha escrito sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las ha escrito así es que es bien importante lo que dice el verso 17 a continuación dice añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ok aquí hay algo interesante eso significa que una vez que tú te arrepientes entonces invitas a jesús a que sea el salvador y el señor de tu vida y entonces dice aquí la escritura que cuando tú haces eso entonces dice que el señor ya no se va a acordar de tus pecados porque su sacrificio es mucho más grande que cualquier pecado que podamos tener nosotros y y si bien a veces nos sentimos terriblemente mal cuando pecamos y desobedecemos y la resistimos a dios huimos de dios nos olvidamos de dios etc dice aquí que con su sacrificio con su sacrificio se ofreció una vez para siempre y nos hizo perfectos perfectos en el sentido completos eso es lo que significa esa palabra completos no nos dio una salvación una media salvación no nos dio una media santificada no nos dio cosas a medias él nos nos dio todo en el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz por eso dice aquí nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones o sea yo me impacta el hecho de que yo siendo malo con un corazón inclinado al pecado él me haya perdonado y me haya dado la oportunidad para vivir para él la verdad eso es increíble y en el verso 18 que es ahí donde vamos a terminar pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado pues donde hay remisión de estos significa pues donde hay perdón de estos pecados de nuestros pecados dice aquí no hay más ofrenda por el pecado o sea que ya no tenemos Jesús no tiene que morir otra vez en la cruz como los sacerdotes de antiguo testamento tenían que ofrecer sacrificios matar animales todos los todos los días pero ya no se tiene que hacer eso Jesús tampoco tiene que morir día tras día no tiene que crucificar en la cruz todos los días no él con un solo sacrificio nos hizo a nosotros perfectos y perfecto significa completos y esto es maravilloso dice porque cuando se ha hecho esto ya no hay más por qué dar ofrendas ofrendas en el sentido físico de la palabra las ofrendas que se daban en el antiguo testamento eran animales corderos machos cabríos pero ya no con Jesús al haber hecho el sacrificio perfecto de su vida en la cruz para reconciliarnos con el padre ya no tiene que estar haciéndolo y por ello le damos gracias a Dios porque ahora podemos nosotros sobre todas las cosas entender que ahora somos libres somos libres tú eres libre yo soy libre tú que has recibido a Jesucristo en tu salvador eres libre y ahora eres libre para caminar con Dios en obediencia sirviéndole y esperando su venida porque todos 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 nosotros sabemos que Jesús está a las puertas en cualquier momento él puede aparecer en el aire así es que amados hermanos se nos ha acabado el tiempo y la verdad este ha sido mucho muy interesante esto léelo por favor en tu casa léelo con más calma medítalo saca un diccionario bíblico si tienes el cell phone ahí vas a encontrar en google muchas vamos a decir palabras que a lo mejor no no entiendes de la biblia y ahí puedes empezar a documentarte más y más así es que amados hermanos les amamos mucho y estamos expectantes por lo que Dios está haciendo en nuestra vida y por lo que aún va a hacer así es que no te sientas mal en el sentido de que a veces el diablo viene y nos acusa y nos dice ya ni para que vayas a la iglesia eres un fracaso cada rato estás fallando si correcto correcto pero es por la la tendencia que todavía tenemos nosotros al pecado pero hemos sido libres podemos escoger podemos hacer una elección y entonces esa elección podemos hacerla para Dios así es que échale ganas ánimo y que Dios les bendiga hoy que tengan un día bendecido hasta luego hermanos adiós bye gracias 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 ¡Gracias!